Vamos a presentar varios arrancones de Mustang desde la pista provisional de Mitla, Oaxaca. Y también tenemos comentarios de los pilotos que participaron en los arrancones. Chéquennos. Excelente, pues, ver los carros de Mustang, correr del club. Es compañerismo, ¿no? Unos ganamos, unos perdimos, pero todo muy bueno. ¿Con qué coche, parce, pases? Mustang 81. ¿Cómo te fue? Pues, en la salida sí salí bien, pero no tenía un problema con la caja, pero perdí por medio carro, pero va bien. Perfecto, gracias. Ya se quedó Mariana. Echale Mariana. ¿Cómo te fue en el evento? Muy bien, acá, pasándola con los amigos y la familia. ¿Participaste en los arrancones? Claro que sí. ¿Qué te parecieron? No, están muy suaves ahorita con los carros. ¿Sí? ¿Ganaste o perdiste eso? Una gané y una perdí. Perfecto, gracias. Ya va fallando. ¿Qué viste el evento? Ah, muy padre. ¿Sí? Sí, de hecho. ¿Te gustó? Sí, las carreras son padrísimas. ¿Quién era tu favorito, eh? Ah, Mariana. ¿Mariana? ¿No era tu papá? No. ¡Ah, que sí, hijo! También, pero en esta carrera, Mariana. Ah, en esta carrera, Mariana. Sí, claro que sí. Bueno, gracias. Saludos a todos. Vale. Vale. Mi padre, muy organizado y los carros a todo lo que da. ¿Oye, ¿participaste? Eh, sí, participamos en... ¿Cómo te fue? ¿Perdón? ¿Cómo te fue? Bien, dos ganadas y una perdida. Perfecto, muchas gracias. No, está de primera. ¿Sí? De primer nivel. ¿Te gustaban los arrancones? Sí, claro que sí. ¿Con qué carro corrieres tú? Yo corrí con el naranja, el 70. ¿Con el 70? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? No, pues, perdimos esta vez. Pero hay que participar. Sí, pues hay que seguir participando. Perfecto, gracias. Bien, bien. ¿Te gustó el evento? Bastante. Sí. ¿Te gustan los arrancones más que la exhibición? Sí, así es. Me gustan los arrancones. ¿Qué coche, parche, pases? Sí, bueno. ¿Con un mach 71, 73? ¿Ganaste uno y perdiste? No, gané dos, perdí uno. Perfecto, gracias. No, muy bueno. Está correcto. Deberían hacer más acá en la ciudad de Cajaca. ¿No participaste en los arrancones? No, porque el carro está en el taller. ¿Pero vienes con el club? Sí, estoy con el club, pertenezco al club, nada más que ahorita el carro está en mantenimiento. Perfecto, gracias. En el periférico el puente se construye, pero en Unillantas de Oaxaca seguimos trabajando para ti. Estamos de 9 de la mañana a 7 de la noche, así que ven a visitarnos. En dos minutos, continuamos. Está muy bueno. ¿Y por qué no se va a correr con Marín? No, porque lo distraigo y luego... Ah, bueno. ¿Qué onda? ¿Le gustó bien? Sí, está bonito. Gracias. ¿Te gustan los arrancones? Claro que sí. ¿Con qué coche participaste? Con un Mustang 80 que está allá. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Gané y perdí? ¿Hechizo de participar? Claro que sí. Conviví. Perfecto, gracias. Gracias. Ahí está llegando a la pista final. Parece ser que se está aproximando el carro de color rosa. Se está aproximando el carro de color rosa. José Arán García. ¿Qué te pareció el evento hoy? Bastante bueno. ¿Sí? Muy divertido. ¿Con qué coche corres? Con el Mustang 80. Perfecto, felicidades. Gracias. Gracias. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Te gustó el evento de hoy? Estuvo muy divertido. ¿Diferente a los otros dos? Sí, porque ahora fueron ganadores, contra ganadores. Sí, fue diferente. Arrancones. ¿Con qué coche corres? Con un Mustang 2001 convertible. 2.5. Este motor en línea. Ya está en línea. ¿Ganas? Sí, ganamos. Perfecto, gracias. Gracias. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!